Hola que tal niños y niñas, continuamos en este jugando a Borderland versión juego del año parte 29 Anteriormente nos habíamos quedado aquí en New Haven para venir a tomar las misiones que Claptor nos dice que hay disponibles para nosotros Misiones secundarias, solamente una Dice, busca la evidencia de Sean Stokelis Helena Pierce, ok A parecer alguien se perdió, vamos a tomar esa Y la otra misión ¿Elena Pierce? ¿Quién es Elena Pierce? ¿Quién era? No, pues este es el set ¿Es por estar muerto? ¡Oh, y un brazo! ¿Quién es Elena Pierce? ¿Quién es Elena Pierce? Bountyboard No tengo ni idea ¿Y esta máquina cuándo se abrió? Ah, una basura 25.000 pero no, no Una escopeta 34 por ¿Por cuánto? Por 7 Vamos a ver Daño corrosivo también Tiene más daño Pero la precisión y la velocidad de disparo son una basura Aparte El multiplicador de corrosivo es por 2 nada más Nada ¿Y esta Sniper? No tiene la ventana Venga ¿Quién es Elena Pierce? Ahora voy a tener que buscar a esa persona Elena Pierce Elena Pierce Creo que era la que tenía un brazo Eh, así como robótico ¿Sí, no? Creo que esa era Sí, de esta vez Esta es Dice En el medio de ningún lugar Nunca más Investiga Encuentra En medio de ningún lugar Bountyboard Y Mr. Jones En medio de ningún lugar Middle of Nowhere De ser una zona Una vez Un Popular depósito de combustible En Roscommon Fue abandonado Hace mucho tiempo La gente Ha Llamado Lo ha estado llamando En el medio de nada De la nada Hay un Bountyboard ahí Pero no funciona Ve Y echa un vistazo A la tabla Ve si puedes encontrar Su custodio Un tal Mr. Jones Si tú Si tú estás en el board Si tú haces que la tabla Siga trabajando de nuevo Eh Podrías encontrar Muchos trabajos Que queden ahí Ok Gracias Elena Pierce Sí que te ha ido mal en la vida Eh Y algo más Y aparte un brazo metálico Adiós Bien Personas perdidas Vamos a hacer esto Buscar evidencia ¿Eso dónde es? Hasta allá ¿No? Vamos para allá Mi carrito Eh Yogur de durazno ¿Será por aquí? No De hecho me pase Supuestamente es allá arriba Pues venga Sean Stokelli Debemos de buscar a Sean Stokelli Va a estar muerto el sujeto Veo un punto rojo ahí Ya ven Muerto Su cuerpo Eh Coincide con la descripción de Sean Stokelli La palabra River Fue Puesta en su frente Con un cuchillo O sea que le rayaron la palabra River En la frente Este hombre murió Muyó Jaja Murió Eh Apretando una nota en su mano La nota dice Padre Me uní a la armada de Crumbs No trates de seguirme Ellos me han dado una mejor vida Que la que tú Me has dado Y un nuevo nombre Ellos me llaman River Dice Dos cosas equivocadas Hacen una correcta El Cousin Que es Cousin Primo Sobrino Que es Cousin Bueno Un familiar de Sean Estará desbastado Al escuchar sobre esto Sobre la muerte de Sean Parece que este tal River Es una persona que necesita ser Tomada Con un poco de respeto Por sus Ancestros O su agente mayor Si él se unió A los hombres de Crumb Probablemente Se ha encontrado En el cañón de Crumb Encontrarlo Y está mal escrito Debe ser Meet M-E-E-T Encontrarlo Y conocerlo De la manera antigua Después O sea Matarlo Después regresar En New Haven Y reportar lo que pasó Venga Ahora Hay tres misiones En el cañón de Crumb Y esta es para Llegarme otro mapa Entonces vamos a hacer Las del cañón de Crumb Entonces Sí Vamos a hacer La de la comida Que es la primera Que nos dieron Venga Pero ¿Por dónde es? Ah por acá Un montón de gente Que está ahí Adiós Cubrirse Detrás De una cobertura Agacharse Detrás de una cobertura Pero presionar C Es una buena manera De protegerte Mientras tu recurvo Tu escudo Se recarga ¿Qué pasa conmigo? No puedo hablar ya Estoy combinando palabras Combiné Escudo Con recarga Y dije Recurgo Ay no Ok La cosa es para ahí arriba Por aquí no he pasado Ah bueno Aquí hay que buscar Diez Este Latas de comida Diez latas de carne De Skak Ya salieron los racks Ahora Vuela 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 Uh Mi carrito Ya había alcanzado Los mil puntos de vida Tiene mil Bueno Tenía mil veinte Ahorita ¿Qué es? Oh Estuvo muy mal Eso Voy a bajar A que se recargue Lo maté Pero de todas maneras Seguía con la bomba En la mano Y me estalló Justo de parte De abajo Del carro Muy mal Estuvo eso Spider and King Si es por aquí Uh Y es por aquí Tengo que regresarme Y hay un puente Recupérate por favor Doscientos 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 ¿Dónde está el puente? Es ese de ahí arriba Y ahora como me subo ahí No hay manera de subir con el carro No hay manera de subir con el carro aquí Aquí sí Aquí sí Ah como que hay varias entradas A Ruscomon East Ah este es Ruscomon East El otro era West Ah pues venga Aquí es donde están las Las latas Las tendrán los Skak Que no creo Imagínense que un animal Tenga su propia Lata de comida De su propia carne Ah donde me manda a buscar Hasta allá Por abajo Están descubriendo un montón de lugares Oye este baja fuerte ¿Cómo? ¿Encontré a Mr. John? ¿Dónde? Ah esto es en medio de la nada Oh Ok Al parecer son contiguos Ruscomon West Y Ruscomon East Son contiguos O sea que son este Mira por aquí Son mapas vecinos Entonces Ruscomon East Es lo mejor Actualmente conocido como En el medio de la nada Yeah La unión es por aquí Al menos hay un save aquí Tienen unas esclusas aquí Como Como lo que es el canal de Panamá Para controlar el nivel del agua Entonces aquí están las latas De De esa cosa Ni cerca Está re lejos eso Me gustaría abrir las esclusas Para poder pasar con el carro Pero no El chiste es batallar Ahí estaba en entrada Por Dios Ni toda la vuelta ¿Misión? ¿Me falta munición? No 305 Heavy gunner 50% No El mío tiene 60 Ok Entonces si es por la otra puerta Ah pero no puedo agarrar carro Ojalá hay otro cacharray por ahí Si no me va a tocar irme a pie Voy a campear Torretas me Me estás No Yo me apunto No Me estás bromeando No La torreta ahí Oh me alcanza a pegar desde aquí Te voy a campear Ni creas ¿Ves? Te dije que te iba a campear Aquí sería buena idea Tener un este Hasta ahí es tu rango Oh pobrecita ¿Sería buena idea tener un rocket launcher? Te estoy campeando Pero ¿Cómo lo voy a hacer contra todas las demás torretas? 27 le bajo a la torreta Muere por favor Aquí me voy a dejar las balas del sniper Fácil Está agarrando el escudo otra vez Toma Otra torreta ahí ¿Eso qué es? Matar a un enemigo Incrementa la regeneración de salud Y la tuya y la de tus amigos Por unos cuantos segundos Nah Daño con la escopeta Daño con la escorpio ¿Qué tan rápido se regenera tu escudo? Estaría buena Vamos a hacer la del escudo yo creo Y empezar a tirar para acá abajo O hacemos esta Y tiramos para acá Para el mayor daño con la Con la del rifle de combate ¿Qué es esto? No Reduce el cooldown De la torreta de scorpios También estaría bueno Entonces ¿Qué? Vamos a hacer La del escudito Sí La del escudito se ve bien Ah el problema está En que no pude abrir estas basuras Y en serio me están haciendo cruzar por aquí Ay las torretas me van a hacer pedazos Pero bueno igual Mato torretas Y por munición Allá venden Por dinero no paro No le alcanzo a pegar con esta Si le alcanzo a pegar Ah pues con esta voy a hacer Le bajó más Listo ¿Qué más? ¿Qué más se creía bueno? Para matarlo Funcionará Si le tiro una 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 granada Ah no me puedo subir Ahí y otra torreta Está arriba Voy a intentar tirarle una Granada Come granada Que se queme un poquito La cosa esta Esa última granada No le bajó nada Toma Esa sí Creo que maté al conductor De la De esa Pero Creo que sí O sea al conductor Al operador De la De la torreta No Ya ve Morite Es un psycho ¿Qué es esto? 339 9 puntos más Un Un ruido Que hace la SMG Una escopeta De 31 Por 11 Pues donde están Las latas de comida Que quiere ese tipo Si ven Mate al Al conductor De aquí Al operario La puedo usar A ver Yo también quiero jugar A disparar Tómala Tómala No saben ni dónde Estoy atacando ¿Qué diferencia tiene Disparar con el botón Izquierdo y el derecho? A ver Con el derecho Extrañamente Vean que le llegan Los disparos Voy a disparar Con el Digo con el izquierdo Le llegan Vean Pero con el derecho No sé qué pasa Ah no es la misma Ilusión Ope Balas infinitas De qué pasa Ah Está temblando Bien Vamos hacia El cañón de Chrome Cañón Ah ya me acuerdo Cuál es este Ya sé quién es Riven Uff 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 Por eso me acordaba Del cañón de Chrome Ya sé cuál es Esta misión Uff Vamos a pegar Unas buenas risas Aquí Una Frustración Aquí Aquí de hecho Debería de conseguirme Lo más pronto que pueda Un lanzacohetes Me va a ayudar mucho En esta batalla Contra River Es un jefe También Y si ocupo Ocupo un lanzacohetes O bueno Igual esta vez Consigo otra manera De matarlo Porque la vez que Lo maté Fue con lanzacohetes Me aleje Porque Estaban aquí atrás Los Los tambos De explosivos Nada para mí Lo que Alacritos Toe Toe Ah chico duro Alacritos No sé qué es Alacritos Por aquí Por aquí está bloqueado Entonces es por acá Me marca que es para acá La cosa No me podré brincar No me podré brincar aquí No Podría que sí Por aquí No me podré No me podré No me podré Como quisiera que mi reflete de combate tuviera daño, daño elementario Tiran como una bola que después explota y me daña bastante Una bolita blanca, va a ser saliva de ellos Balas de SMG, balas de SMG Granada Tómala Será muy rey lo que quieras, pero igual te mató Pégale la cola por favor Toma Con una bala que le peguen en la cola ya están muertas las pobres Spiderman Era un Badass Rider ese en verdad? Si Balas de SMG Balas de SMG Moriste ¿Y dónde está el Badass? Ah, ya está Ha recuperado su escudo No puede morir, por favor Oh Aunque me pegó Tómala Bien Bien Mi torreta con el corrosivo Lata de comida Una de 10 Una de 10 Supuestamente arriba hay otra ¿Y este ¿Y este dónde salió? Uf, me está haciendo pedazos No olvidé el Badass, Psycho 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 Volteo y tengo atrás zumbadas también Me están haciendo pedazos los dos ¿Dónde salió? Yo me sentía seguro porque estaba protegido aquí Parece que no Date comida, bien Munición por favor Máscara de granada si quieres, eso Escuchaste mi plegaria, dios del borderland Dos de diez ¿Qué fue? Ah Tiene un arma con fuego esa Mejoriste Te voy a campear, te voy a campear ¿Ya no? ¿Déjame pelearlo? Uff, fuerte están esos tipos Date comida ¡Targer hit! ¡Targer hit! Para vender Primero me fijo si me sirven Después me fijo Si tienen mejor precio para Para venderlo ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay un claptro por ahí Ahí está Cuando escuché eso de My Servos Servos es como la armadura O la cobertura Venga, otro aumentador de la capacidad Hay aceite por todos lados Me dice que está por atrás El kit de reparación Vamos por aquí Ahí está ¿Y cómo llego ahí? Haciendo parkour ¿O no? No, no, no Tengo que regresarme Por ese puente Y hasta ¿De aquí pegar un blinkostack? ¿Se podrá? A ver, vamos a ver eso Vamos para allá arriba ¡Ya estaba allá arriba! ¿Qué es esta manada que viene ahí? Me estalló el tanque de explosivos Donde va ese cobarde Esa regresó del camino Uy, granada ¿Y ahora dónde era? ¿Dónde era el...? ¡Oh, ya me perdí! ¿O ahora está la otra? Ahí Todo esto hay que brincarme aquí primero ¡Psycho! Granada Me pegó un headshot a ese ¿Qué más? Tómala ¿Qué es eso? Ah, son... Son... De ahí Sí, sí ¡Oh, me pegó todo el escopetazo! ¿No te morías todavía? Casi muero Casi, casi muero A ver Uff Bien, un intento para brincar ahí sin caerme Antes de terminar el capítulo Una, dos, tres ¡Oh! Late comida Y... Una, dos, tres ¡Ja, ja! A ver Y hasta aquí vamos a llegar por hoy Me voy a quedar aquí arriba Más adelante Iremos a reparar por el claptrap Conseguir tres puntos O tres espacios más en la mochila Y seguir consiguiendo las latas de comida Que para eso estamos aquí Gracias por acompañarme Y nos vemos a la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!